En el marco de la operación Anomia, donde se lleva a cabo la materialización de 10 entradas y registros de inmuebles que fueron vinculados con esta investigación, los cuales se emplazan en 6 sectores residenciales de la comuna de Valdivia, en una vivienda contigua a uno de estos, en Población Libertad, se encontró un arma de fuego tipo pistola, marca Beretta, la cual mantiene como registro de inscripción a nombre de Augusto Pinochet Ugarte. Esta pistola mantiene también inserto, tallado en su empuñadura, este mismo nombre. Arma de fuego que posteriormente será sometida a los respectivos peritajes, objeto de establecer si tiene algún tipo de vinculación directa con los hechos que son materia de la presente investigación. Esta arma se encuentra con encargo por extravido desde el año 2014.